Inventario 15BE30720, Mercedes-Benz C200, modelo 2013, color blanco, Rhinis y aluminio de agencia en las cuatro llantas, unidad no presenta daños en la parte frontal, faros en buen estado, cofre en buen estado, defensa en buen estado, no presenta daños, parabrisas en buen estado, termacocos en buen estado, líder de las puertas laterales derechas en buen estado, puerta derecha en buen estado, espejo lateral, no presenta daños, tapa de gasolina, cuenta con su tapón, calaveras en buen estado, defensa trasera en buen estado, aparte laterales izquierdas en buen estado, espejo lateral izquierdo, no presenta daños, asientos traseros en piel, en buen estado, asientos delanteros en piel, en buen estado, asientos delantero, copiloto, piloto, estereo de agencia, tablero, motor de la unidad, nivel de aceite, o venido, love de la une, así, aja, Gracias por ver el video.